¿Tenés ganas de viajar? Déjame decirte que en estos días, Marte está en temporada alta. En las próximas dos a tres semanas, los seres humanos estaremos enviando tres naves espaciales al planeta rojo. ¿Será ahora o nunca? En realidad lo nunca es un poquito mentiroso, porque cada dos años o un poquito más tenemos una nueva chance de enviar naves desde la Tierra a Marte en lo que se llama una ventana de lanzamiento. ¿Qué es una ventana de lanzamiento? Para enviar una nave de la Tierra a otro planeta, tenemos que tener muy en cuenta las posiciones relativas de la Tierra y el lugar a donde queremos llegar respecto del Sol. En el caso de la Tierra y Marte, para enviar una nave desde nuestro planeta al planeta rojo, esa posibilidad, esas posiciones óptimas se dan cada dos años y dos meses. En esta ocasión, durante estos días de julio de 2020, tenemos una nueva ventana de lanzamiento. Y los seres humanos estaremos enviando tres naves al planeta Marte. Una de ellas corresponde al país de Emiratos Árabes Unidos, siendo la primera vez que este país intenta viajar a otro mundo. Otra nave corresponde a China, con la cual el país oriental intentará, por vez primera, descender en suelo marciano. Y el tercer lanzamiento corresponde a los Estados Unidos de América con su ya famosa misión Mars Perseverance o Mars Rover 2020. Intentarán desplegar en suelo marciano el rover más grande de los que se hayan enviado. Aquí, en nuestro canal, estaremos transmitiendo en directo estos tres lanzamientos. Acompáñanos, seguí estos lanzamientos con nosotros y viajemos juntos a Marte. ¡Suscríbete al canal!